El 13 de agosto, día de San Hipólito, fue un día muy especial para los conquistadores, ya que en ese día debieron recordar durante muchos años la conquista que tuvieron sobre los aztecas. Pues en realidad fue una fiesta meramente española, meramente de los europeos. En realidad para los aztecas, para todos los pueblos indígenas, fue una masacre la que debían recordar. Claro que pues ellos no les interesaba festejar nada. Quienes debieron festejar esto fueron los que llegaron a las tierras y llegaron precisamente jubilosos de que iban a tener el privilegio de saquear tierras que no eran de ellos y apropiárselas y hacerse dueños de todo lo que en ellas había. Y precisamente año con año ellos hacían sus fiestas y esto duró hasta la independencia de México. Y pues en realidad quienes tenían este gusto por festejar, pues ellos eran los que estaban felices de haber adquirido nuevas tierras, ya que pues parece que históricamente hasta desde Platón se había proyectado eso de que los hispanos se iban a extender a tierras nuevas. Esto es recordado por Seneca. Seneca es quien en un fragmento muy pequeño habla de que los hispanos se iban a extender y claro que pues en su tiempo nadie sabía de estas, ni siquiera de estas escrituras, solo muy poca gente que por casualidad lograba leer esos fragmentos. Pasó el tiempo y pues hasta Cristóbal Colón debió informarse cuánto se había dicho de tales tierras y pues en el momento en que tomaron las tierras consideraron que el Dios los había privilegiado con darles nuevas tierras. Claro que en las tierras pues había hombres, había gente muy superior que tenía una conciencia bastante desarrollada. pero para los nuevos invasores, para los nuevos hombres que llegaron a estas tierras pues en realidad tales hombres que existían en ellas no eran hombres, más bien eran como animales. Así fue como los consideraron ya que así fue como les combino. Y tales hombres pues más que nada los tomaron como si fueran bestias. Hay que hacer notar que cuando llegó Colón a Haití, ahí a Santo Domingo y todas esas islas caribeñas les dio muchísimo gusto el haber encontrado nativos y pues vieron en ellos un tesoro no tanto de todas las tierras sino en ellos porque entendieron que iban a tener manos de donde trabajar de donde disponer para poder explotar las minas y así dieron por hacer el proyecto de que iban a hacerse ricos completamente incluso hasta repartirse a los indígenas como si fueran animales. y bueno, o sea, en realidad pues ni siquiera para eso trataron de conservarlos ya que en tales tierras caribeñas pues desaparecieron a los indígenas definitivamente por eso es que debieron traer gente de color negro para ponerlos en el lugar en el que habían pues en el que habían tenido a los indígenas definitivamente los nativos americanos en ese en esos lugares fueron desaparecidos porque en realidad pues las tierras las islas eran muy pequeñas y no tenían donde esconderse así que fácilmente fueron extinguidos y durante el tiempo que estuvieron ahí los los españoles explotando las tierras y a los hombres pues ahí dieron exterminio a todos los indígenas y hasta desaparecerlos ya cuando llegan a méxico pues se maravillan de ver tanta gente en el valle de méxico a todo alrededor del lago ya que por ejemplo charles gibson cuenta en cuenta cuánta gente había más o menos alrededor del lago ya que pues había un número como de tres millones quinientos mil gentes y pues esto era un pueblo francamente numeroso alrededor del lago solamente alrededor del lago claro que pues en todas partes había poblaciones muchas poblaciones numerosas y pues todo esto a toda esta gente fue lo que que emocionó a los españoles y por nada del mundo deseaban retroceder por eso cuando hernán cortez se da cuenta de todo este ambiente que había pues hasta escribí al rey que tenía mucho de donde sacar mucho de donde sacar bastante riqueza para sus propios beneficios y allí pues por más que los indígenas por más que por ejemplo moctezuma quiso que cortes se alejara de estas tierras pues era lógico que cortes más se le abrió la ambición y como cortes vio en los aztecas un ánimo pacífico bastante amable porque así era bastante amable pues cortes tomó como una oportunidad para humillarlos para hacer para quitarles todo lo que tenían y pues es lógico que los aztecas eran bastante pacíficos ya que apenas en ese tiempo cuando llegaron los españoles a la tenochtitlan apenas eran unos por decir unos 800 mil unos 800 soldados españoles los que habían entrado a una tierra de tres millones y medio de habitantes indígenas y pues como 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 eso que dice hernán cortés de que los indígenas eran bastante feroces pues esto en realidad no era cierto los que si hubieran sido así rápidamente los hubieran exterminado sin embargo desde que entraron a veracruz por veracruz entonces pues los mismos indígenas les vinieron hasta guiando para que llegaran a la tenochtitlan ya que si cortes por sí mismo hubiera entrado hasta la hubiera intentado entrar a la tenochtitlan hubiera sido sumamente imposible ya que no conocía los caminos sin embargo los indígenas debieron venir guiándolo hasta llegar a tales tierras y pues gracias a los indígenas con su amabilidad que hasta venían dando de comer los venían apoyando en muchas cosas no porque conveniencias ni por traición ni por nada ya que eso es lo que los historiadores han dicho que las traiciones fueron los que hicieron derrotar a los aztecas pues no en realidad lo que pasa es que los aztecas eran amables la gente los pueblos aztecas eran sumamente amables tanto que ayudaron a cortes a entrar a las tierras y pues lo llevaron hasta moctezona incluso moctezuma le ofreció su palacio para que allí estuviera viviendo y claro que cortes pues esto lo tomó como una oportunidad para conocer completamente el ambiente que los aztecas tenían y allí estuvo durante seis meses la cosa es que en esos seis meses pues cortes estudió bastante bien la vida de ellos y supo perfectamente cuáles eran sus práctica cuáles eran sus formas de vida y la cosa es que ya cuando conoció todo el ambiente decidió exterminarlos hay que hacer notar que en una salida que da cortes a veracruz este deja a pedro de alvarado como encargado y pedro de alvarado decide hacer un exterminio de dos mil señores en un en una danza danza que los mismos indígenas indígenas ofrecieron a su señor rey y pues esto por supuesto ya lo tenían planeado cortes y alvarado en el momento en el momento de la danza pues luego luego fue Pedro de alvarado dio la orden a masacrar a todos los más de dos mil señores que estaban dentro de la esplanada del palacio danzando allí hicieron una masacre y ni siquiera así los indígenas todos los pueblos indígenas fueron tan feroces como para agarrar odio y acabar con los españoles sino que pues aún así los indígenas ni se fijaron claro que pues si les dio bastante coraje de lo que habían hecho los españoles pero aún así no era tanta su ferocidad y y decidieron este pues dejar las cosas en paz y solamente hacer invitación a cortes que salieron de allí de sus tierras y claro pues como ya veían los indígenas los jefes indígenas esta la amenaza los invitaban a que se salieran de las tierras y que si no pues iban a morir por sus tierras porque ya no los querían ahí pero cortes viendo todavía que eran sumamente pacíficos o algo así como si fueran muy tontos pues no 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 les hizo caso simplemente los ignoró y por fin hizo que la que los pueblos o que los jefes hicieran la guerra porque ya era precisamente lo que quería cortes y según él muestra bastante miedo claro que pues aún así si si tenía un poco de miedo porque si toda la gente se alborotaba rápidamente podrían acabar con los indígenas con los españoles porque pues eran muy poquitos entonces entonces pues al fin de cuentas se hace la guerra y allí es donde cortes a fin de cuentas sale huyendo y claro que salió huyendo pudo salir huyendo porque en realidad los aztecas no eran tan feroces cortes no eran gente que albergara odio en sus corazones sino que se dieron a a ocuparse más bien en estar atendiendo a sus gentes heridas y a sus muertos cortes pudo salir de allí huyendo y claro que pues esto sucedió porque en realidad ya los indígenas no soportaron más tal ofensa y los dejaron dejaron a los españoles ir y esto costó bastante caro a los a los aztecas ya que cortes no se iba a quedar así nada más porque pues es gente muy vengativa gente carnicera que solamente piensan en el poder y dan la vida por el oro y por el poder y pues un día tendría que volver allí es donde muere Moctezuma dicen que fue por un flechazo el que tiene mucho de esta de esta verdad es fray Bartolomé de las Casas él fue un verdadero defensor de los indígenas y él es quien comenta todo lo contrario que Hernán Cortés tenía comentaba entonces fray Bartolomé de las Casas tiene más por su honestidad por su justicia tiene más verdad que lo que que las mentiras que decía Cortés ya sabemos que todo lo que decía Cortés eran puras mentiras pura manipulación pura historia lo que escribió pues ni siquiera lo escribió él se lo escribió un otro fraile y pues este fray Bartolomé de las Casas fue un enemigo bastante opuesto a lo que los españoles todos los españoles conquistadores escribieron de su historia y por eso es que hasta a fray Bartolomé de las Casas todavía se le tiene como algo satanizado como alguien que ha tratado de hacer desmerecer todo lo que los españoles escribieron los frailes pues fueron los principales intelectuales que satanizaron al indígena diciendo que eran gente caníbal que eran gente bebesangre que eran gente feroz y y quien lea a fray Bartolomé de las Casas se va a dar cuenta en realidad de lo que era la verdadera historia de los indígenas